Música Primero que todo, ando en la chatarra de Jotacrack, evidentemente Vamos a rellenar por aquí los comederos y rellenar esto para que los marranos coman Hola marranitos, como están de preciosos Venga, voy a recoger el compostador Oiga, que lindos marranos los que tenemos, ¿no? Eso sí, eso sí está muy hermoso, eso sí está muy precioso Odetivos del día, acercar la finca Seguimos recogiendo los girasoles Y por último, vamos a acercar la... Mentira, vamos a cortar la madera, amigos Bueno, yo creo que eso en realidad sería lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que cortar la madera Perdón, perdón Ey, 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 Kiryu, ¿a dónde va? ¿a dónde va? Venga, a ver, María, venga, a ver, por aquí Venga, a ver, campeón Mientras llega Jotacrack, me dijo que ya venía en camino, papi Que tenía... Eh, Ave María, venga, por aquí Eh, amigos Nosotros tenemos dos compostadores, ¿no? Mano, tenemos que ordeñar Nah, qué vaina Y Jota no está Ey, ey O sea, maldita sea, se le acabó la gasolina a ese chechere Pero apenas venga Jota que lo tanquee Yo no le voy a tanquear el carro Yo no le voy a tanquear el carro Sí, yo creo que voy a ir a recoger los cultivos mientras tanto, amigos Yo creo que voy a ir a recoger los cultivos mientras llega Jota Mientras llega Jota ¿Quién lo manda irresponsable, hermano? ¿Quién lo manda irresponsable? A ver, por favor, por aquí, por aquí Eh, Ave María, ya se están muriendo los animales Qué chévere, qué bacano No hay necesidad de fun... Ah, no, ese yo lo funé en el episodio anterior Ojalá tuviera editor para decirle Editor, por favor ponga eso de como lo funé ¿Vale? Ah, ok, por acá también hay otro muerto Qué chévere, qué bacano Cómo se... Cómo se están muriendo de chévere, pues, los animales, ¿no? Ave María, no hay necesidad de matarlos Ellos mismos se están muriendo Mano, bueno, 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 afuera tienen... Afuera tienen... Afuera tienen comida, mis socios Afuera tienen comida Así que no me molesten, pues No, mano, pero vea que es esta cantidad de animalero Ah, vea, acá está el otro compostador, huevón Ah, por favor, los cabros Necesito cabros, cabros, cabros Ah, por ahí contesta, huevón Por ahí contesta Bueno, a ver Hágame el favor Deme un momento Yo recargo por aquí Cabro que vea Cabro que voleo Cabro que vea Cabro que voleo Cabro que vea Cabro que voleo Mano, este Santiago sí tiene más vidas que un gato, ¿no? Cachón tenía que ser, mi socio Cachón tenía que ser, de verdad Cabro Ey, se salvó Se salvó porque veo más popis, ¿eh? Y yo primero lo primero, mi socio No, es que es más Voy a ir a traer Voy a ir a traer el remolque con las Con la, con la, ¿qué? Uy, mano, pero qué locura es esto Uy, vea, vea Acá están Ay, papi, aquí están los Ay, vea, la cabra tiene ganas de montar la cabra Mi socia, no, pero ¿cómo le ocurre? Voy a ir a traer 40 gallinas Voy a ir a traer 40 gallinas, huevón Y le voy a decir que todas se reproducen Que como no recogimos los huevos la vez pasada Que todas nacieron y ya se reproducieron Antes comprar una gallina y no así imposible Y ahora vea Tenemos para dar y regalar, mi socio Así es la vida, amigos Venga, a ver Ponga, ponga huevos, ponga huevos Ey, 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 ey Ey, 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 ey Vea, gallina, hijuepu Si usted sale La funo, pues La funo La que salga la funo Ya dije La que salga la funo Me importa un pepino Porque pago tengo plata ¿Por dónde vas, desgraciada? Agradezca que le salvé la vida Bueno, hijuepu ¡Cállate, pues, piro! ¡Cállate! Mano, pero venga, era mentira ¡Ay, magica! ¡Venga! ¡Para la casa! ¡Para la casa! Ay, Dios mío, no, pues yo creo que esa sobrevive, ¿no? Dios mío Mano, no La cagué Haga una cerca a esas gallinas No, mano, qué reguero Les quedó el trabajo a ustedes, mis señores ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Cuál es el susto, huevón? Esto así de macho no tiene nada, hermano ¿Cuál es el susto? ¿Qué? ¿Necesita una hembra? Ya la traigo, mi so Vea, ahí la traje, vea ¡Ah! ¿Pero cómo entran, no? No, desgraciadas, entren, entren, entren ¡Entre! ¡Ah! Pero sí saben por qué lo estoy agarrando, ¿no? Venga, a ver ¡Entre, entre! ¡Ah! A ver, ahí se entró la otra ¡Venga, a ver! ¡Ah! Pero sí vuelven a la casa, ¿no, desgraciados? Bueno Ahora sí ¿Dónde están los cabros? ¿Dónde están? Acá viene el otro ¡Chao! Bueno ¡Yugo, que no corran! Si alguien sabe que te diga Esto está para andar conmigo, con ese pirobo Escuchame, tenemos pendientes, cultivos Bueno, ¿va a subir o no? Ordeñar Matar ¿Pero para dónde vamos? Mano, voy a ir a traer una madera, mi so Vaya ordeñando, vaya ordeñando Sí, sí, pero espera, espera Voy a ir a traer una madera Porque necesito construir unas escaleras Que creo que por acá dejamos madera, ¿no? Mano, morió Chivo Bueno, menos mal era Chivo, hombre Eso pues Ya llega, ya llega el ordeñadero Usted nunca hizo Usted nunca hizo su ordeñadero Increíble que el lag lo haya dado las gallinas Y yo la otra vez formaté el portátil por tu culpa, bro O sea, me iba peor en este PC que en el portátil Es que esas gallinas, mano, habían 236 ¡No! Bueno, venga, ya Mano, pero qué todo Voy, 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 voy Mano, de verdad Mano, ¿qué es ese poco de vaca? Ay, verdad que usted compró seis vacas la otra vez No, seis no fueron Fueron ocho Tres y tres Ah, fueron ocho Ay, no, no, no Venga, no trajimos todas las cantinas tampoco Ay, Dios mío, ¿qué es este animalero? Por Dios Mano, mira, vamos y echemos las cantinas acá Venga, Falex, yo creo que lo mejor Mano, ¿ese granero para qué nos sirve? Pregunta seria ¿Cuál granero? Muy seria Esto de aquí, donde se buguean las vacas Mano, yo le dije Es mejor dejarle solo unas corralejas con los bebederos y ya O sea, ¿para qué nos sirve esto? Absolutamente nada, bro Para que los animales se buguen y ya Jota, si tumbase Deberíamos Si tumbase eso Se van a salir todas ¿Se te olvida payaso? Claro, claro, no Por eso te digo que hay que hacerle una cerca al alrededor con la madera que tenemos O sea, empatar esta cerca de aquí Y darle la vuelta a la casa para tumbar esa casa Si vamos a ordeñar, creo que es la mejor opción que tenemos Para podernos mover más rápido Mano, ahí se buguean todas esas vacas, bro Mano, pegue un tiro al aire Dígale a Jota que compre un mejor PC No, bendito Oye, pero esto ya le perdieron el miedo a la bala o qué Mano, usted se puso a comprar pura vaca de Manrique Venga, Mano, camine Súbase Mano, se puso a comprar pura vaca de Manrique No le tienes miedo a la bala Pensaban que era pólvora Complicado Bueno, a ver, a echarle ¿Qué vamos a hacer? Papi, voy a echar las cantinas Papi Ah, sí ¿Cómo? Papi, pero ¿y esto qué, miso? Vea esto, mi rey, no No, Jotica, venga, venga, miso, que ya, mejor dicho Esta hijueputa cabra, vea Pero ya qué Póngale Prenda a respetar, ¿oyó? Tumbo el carro ¿Qué pasó? Me tumbó el carro Grosera esa ¿Cómo? ¿Falex? ¿Ese es tu ídolo? Gente, ¿ese es tu ídolo? Bueno, Jota, ¿listo? Va Espere Vaya ahí, vaya ahí, váyase ahí Bueno, usted ahí le puede la sarna, ¿no? Ya Sí, porque Jota aquí que Bueno, con razón perdió en Tetris Ay, hermano A ver, a ti le gusta joder por todo, hermano Venga, vamos Vamos a ver Oiga, después de esto, ¿qué vamos a hacer? Pues el queso Vamos a ir a ver cultivos Vamos a ir a ver promociones Vamos a ir Mano, pero primero Mano, vamos a ver Ojalá estén promociones a leche Para que la vendamos así Toca tanquear, toca tanquear Toca tanquear, toca tanquear Ojalá estén promociones a leche Para venderla así, bro Tanquea, Jota, tanquea Va al remolque verde que soltamos Y traiga esos cositos, Jota, vea Bueno, ¿está siendo de cabra o de qué? De cabro Cabro chico Amigo, nosotros no es que tenemos O sea, yo empiezo a hacer todo con Falex Y termino haciendo todo solo yo Siempre Mano, pero no me puede Vea, vea lo que estoy haciendo, Jota Vea ¿Y qué más va a hacer con eso? Y no me puede ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¡Ah, bueno mío! ¿Cómo? ¡Uy, eso qué! Nada, la tecnología cada día avanza más Amigos, no sé por qué hoy entré Con las ganas de funar a todo, huevón O sea, lo que veo Me dan ganas de pelarlo ahí mismo, eh Lo que veo Ya veo que me voy bien a ver a mí Y sí ¡Ey, huevputa, paro! ¿Qué pasa, Visco? ¿Qué pasa? Ya iba a disparar, ¿no? Claro, porque tenía el arma descargada Ya iba a disparar Porque tenía el arma descargada Claro, claro Venga, venga, venga Y yo lo quería dejar levantar Y yo lo quería dejar levantar Véalo, vealo, vealo Véalo, vealo, vealo, vealo Véalo, vealo Mano, por lo menos que te pego Te sale sangre del cuerpo Y no te mueres Es por el ping, huevo Ese establo es el que hace espacio Venga, rellame Pues que hay que ir a hacer ¿Qué es, hombre? Estamos perdiendo el tiempo Mano, sí ¿Qué hacemos matándonos? Te pego los tiros Y te sale sangre Pero no mueres, eh No sé por qué No me vayas a matar con ese coso Que llevo la pipeta Y mejor dicho, ahí explotamos Puro atentado del catatumbo Mano, tanto verraco espacio que hay Y lo pone en la entrada para estorbar ¡Ah, no, ve! Estamos estrabando ¡Eh, joder, hermano! Estamos estrabando Mano, pero pongaslo en otro lado, mijo ¡Eh, ave María! Lo pone encima Rico ¡Eh, ave María! Como le encanta tenerlo encima Venga Mano, llenamos esto Y el resto de leche lo vendemos ¡Eche lemón! El resto de leche lo vendemos ¡Listo! Mano, ¿cómo que 37 huevos? Mano, tenemos Tenemos una huevera Mano, y eso... ¡No! Hay más porque en la otra hay 18 Tenemos la de huevos ¡Eh, échale huevo a eso! La gente dice que con huevo queda más rico Que no hay qué Que lo paguen más caro ¡Venga! ¡Ah, no! Pero en la carne En la carne ¿Cierto, amigos? Que a la carne A la carne de leche a huevo ¡Claro, claro! Pero el otro no ¡Qué maja! Mano, llenemos esto Y vendemos el resto de leche, ¿no? Yo creo que es lo mejor Bueno, pero van a quedar Puros conchas, huevón O sea... Pero se pueden vender, hermano Es que es peor ¡Listo! ¡Vámonos! Bueno, Jota Vamos entonces ahorita A raspar No sabes que Cristiano Es el mejor bueno En fin, te amo, saludos Venga, no Ahora sí, venga, en serio Vamos a... Ya lo de las vacas Ya, ¿sí o qué? Ya ordeñamos En eso gastamos el día de ayer Vamos a lo de los cultivos ¿O qué? Que la otra vez recogimos eso Y no hemos hecho nada de eso Va a ir en mi carro En la camioneta de Juan Reyes Eso ¡Ey, parezca la camioneta de Juan Reyes! ¿Sí o no? ¡No! ¡Falex, sos un perro! Vemos, Falex Soy el peor perro del mundo, huevón ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo se nota que lo hizo a propósito? ¿Qué? ¿Yo qué hice? Me le acabó la gasolina al carro Y me lo dejó tirado en toda la mitad ¡Uy, no! Hay que tener sarnas en el... ¡No, no, 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 Jota, no, no! ¡Ay, hey, Fale! ¡Hay que ser perro! ¡No, no, 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 no! ¿Se ha recordado donde lo das de la vez pasada? ¡No, no, no, no! Yo no lo he... Venga acá Y para acabar de ajustar En ese carro te llevaste pegado el bidón Para ir a tanquearlo ¡No, Jota! Pero es que si ven ¡No, vale! ¿Quién lo manda a hacer las cosas irreales? Ahora venga a pie hasta acá Que estoy recogiendo ya los cultivos, miso Sarnaba, vale Es que hay que ser perro, eh Hay que ser perro Mano, ¿por qué presiento que sí lo hizo a voluntad? No, lo hice a voluntad, mano Ah, o sea, lo hizo involuntariamente Mano, es que no lo hice Es que yo no lo hice, Jota Venga Dale, dale, dale Que Jota está colaborando, amigos Jota se está volviendo un buen... Un buen equipo, le llaman, mi rey Un buen fincario, bro No hay como a Cixi que tocó despedirlo, bro Jota no me la va a creer, pero... Ah, ya Te iba a decir que mi carro se va a quedar enterrado Vale, necesitamos más corta madera, bro Cuando el palo ya está cortado es muy lenta Estamos al menos unas cuatro para cortar esa madera rápida, bro Ahora, pues, que espera Coba la camioneta y vaya Pero, ¿por qué me tiene como que pedir permiso? Como hablarme con miedo Ay, termino, no Ahí las compra usted, vagabundo Yo sé que yo soy su jefe, hermano Pero, pero vaya, bien pueda Mi jefe Voy a ir a comprarla Jefe mi culo, hermano Oiga, mano, ¿y esa camioneta dónde las hago? Mano, ese cabezal no era Eso estaba ahí parqueado ¡Ey! Jota ¿Qué pasó? Ay, mano, espere Ah, sí, sí ¿Qué hizo ya? No, no, no Es que creí que... No, sí, está recogiendo el girasol Creí que ese no era el cabezal Que no estaba recogiendo el girasol Ah, sí, 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 sí era ¿Verdad que nosotros la vez pasada lo trajimos? Sí, sí, sí Mano, voy a ir por esas máquinas ¿Qué dicen ustedes, gente? ¿Vamos por esas máquinas o qué? Yo creo que es clave ir por esas máquinas Para cortar más rápido Es que está muy lento el proceso Al menos otras dos, ¿eh? ¿Para cuándo, Warzone? Ahorita a las tres de la mañana Fale y yo vamos a echar unas partitas de Warzone, amigos Jota, el tractor, por favor, que tiene Ah, no, mano Camine, vamos a ir a vender eso Vamos, trabajo en equipo, Jota Sí, porque vamos a tener que ir a vender eso ¡Vam, vam, vam, vam! Pero eso sí se puede... Eso sí se puede... Venga, remolquémosle la camioneta Ah, la de Juan Reyes no se puede, bro Venga, vamos en esta ¡Vale a todo en esa, bro! ¡Hágale, hágale, hágale! Mano, pero el... ¡Tarna! Pero el remolque creo que no se puede llevar aquí ¿O sí? Sí, claro ¡Ojo, Jota! ¿Qué pasó? Ah, no, pero realista, por favor Realista Realista, dice ¡Pip, pip, pip! ¡Cárgalo, cárgalo! Si ve que no se puede, carebo Ahí quedó, listo, arranque Mano, toca llevar eso en el tractor Claro, pero es que el tractor va a subir, Fanzon Vean, apostemos que llego primero yo ¡Dale, dale! ¡Mótate tú! ¡Vale! ¡Carrera, carrera, carnera! ¡Ey, ey, 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 ey! Llévese el PC a Bogotá ¡Ey, ojo! ¡Ey, amigo, sí! Yo me voy a llevar el computador Yo me voy a llevar el computador Me voy a llevar el computador a Bogotá Vale, yo le voy a decir una cosa ¿Para qué se hace ese pajazo mental De llevarse el computador Sabiendo que no lo va a utilizar? ¿Cómo que no? ¿Y para ser directo? ¿Con qué va a transmitir? No vas a ser directo El primer día, amigos Llegué muy cansado Hoy no voy a aprender El segundo día Amigos, grabamos cuatro vlogs hoy Hubieran... No, quedaron una elegancia No, 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 no Lo mejor Seguro te voy a quedar, hermano Hombre, que no Hombre, claro que sí voy a hacer Claro que voy a transmitir Los siete días de la semana, eh Alex Alex Si no me haces pagar el apartamento Voy el viernes, pues ¿Seguro? Si no me cobra el apartamento Voy el viernes hasta el domingo Voy el viernes de madrugada Y vuelvo el domingo en la noche Va, de una Va Ve, 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 ve No, no te cobro, pues Vaya Madre de que me está cobrando este perro Mano, pues claro Oiga, ¿cuáles son? Sierra de mesa de lujo, ¿sí o qué? ¡Mano! ¡El maí está mucho! La camioneta de Sarainzondo ¡Mes 406! ¡J, crack! Solo un cultivo Solo un cultivo Hay que ver, pero hay que ver Cuánto valen los suplementos, eh O sea, cultivarlos Pero estico de puta, soy desgraciado Conchudo Pero, mano Los venados se vienen Y se meten hasta acá ¡Puta! Sí, sí, sí Sí, sí Ya me pasó Ahora yo tengo un click Que me mandó uno a volar a la mierda Oiga, es el de la sierra de lujo ¿Sí o qué? Sí, 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 sí Voy a llevar dos de esas Bueno, voy a llevar cuatro, Fálex Ah, solo puedo tres ¡Ey, Ave María! Vale, voy a llevar cuatro Para que los dos cortamos madera Listo, mijo Vamos a cortar mucha madera Ahorita voy a llevar también A llenar el tanque El de gasolina Para que tengamos más gasolina Que lleva como por la mitad ¡Ale! Es que eso es lo bueno Que usted también aporte Pero, Fálex, ¿qué vamos a hacer? No, no, no ¿Cómo que también aportó? O sea, que no estaba aportando No, mano Ya estaba que lo despedía también Como a Zitze Oiga, amigos Ese remol que pesa Vea Apenas va haciendo de guardabarro Pobre Zitze, de verdad Pobre Zitze ¡Vamos, vamos, vamos! No le se ve mal a nadie ¡Ey! ¡Fálex, mira dónde estoy! ¿Dónde? Yo te veo acá enfrente Pégame un tiro Mentira, yo te veo en la puta mierda Mano, me sacó volando a la montaña Nomás me bajé del carro No, Fálex Como regreso a la finca Me va a tocar desconectarme No, mira el mapa, Fálex No, mano Venga rápido Mira el mapa donde me dejó Venga rápido Venga rápido Debe quejarse ¿Qué? ¿Me desconecto? No, 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 no Debe quejarse, mano Unirse a la partida Ay, que me desconecte Y me vuelvo a unir ¿Qué fue esto? Mano Que conste que yo quería hacerlo realista El juego no deja Que conste que yo quería realista No, no voy a pegarme ese viaje Mejor juego sin bugs 2023 Mejor juego Creo que este juego tiene menos bug Que el de Forest 2 Que está pronto a salir El de Forest 2 Fálex Cuando salga de Forest 2 En esos días abandonamos Payasolas, ¿no? Hombre Dejamos morir a André Hicho Dejamos morir a André Hicho No, nos va a tocar turnarnos Muy bien, parce No, sí Uy, yo no sé qué vamos a hacer Pero este año Y usted va a aburrir o no El de Forest Pero el de Forest hay que pasar Todos los bugs le pasan a Jota No, 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 yo me lo paso, yo me lo paso Amigos, prometido, prometido pues que nos pasamos el deporte Pues, 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 pues Pues, 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 pues Bueno, Jota, ¿va a venir o no? Si mucho lo perro, ¿vió donde me fue ese camión tirado? Y empieza a preguntar estupidez, eh, bro Ah, no, es que necesito a quien corte eso, porque de verdad Ah, sí, no, mientras usted rasca las pelotas Pero, hermano, aquí estoy dándole Uy, mano, de verdad, donde nos vea Gustavo Petro haciendo esto Nos multa, nos hace caer el video Oiga, ya llegó el ceito, puta, que es guerrillero La demora fue que dije, Petro, que ¡Alaro, ala, ala, no! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, vale! ¡No! ¡Urimos los dos! ¡Mano! ¡Otá! ¡Nos hemos guardado! ¡Mano! ¡No, marica! Yo sabía que esto en algún momento no iba a pasar ¡Mana! ¡No! ¡Jota, y ahora! ¡No! ¡Pere, mira más, sepa que gente! Tiene 75 hijos y no es mentira, Manu Venga, yo creo que si yo me desconecto y vuelvo a entrar Venga, yo me salgo, porque sale usted, desconecta todo ¡Sí, sí, sí, salte tú! ¡No! ¡No, Manu! ¿Goodnight? No, amigo, no, 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 porque de hecho... No, 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 si yo me acuerdo, entro con vida, entro con vida A ver Que aparezca con vida, por favor ¡Ay, marica! Somos un par de idiotas, ¿sí o no? Confirmadísimo Confirmadísimo Ya, 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 tengo vida, tengo vida Ya fui para allá ¡Ay, no! Esto nos había pasado qué día, pero ya guardado, ¿no? Sí, ya guardado Y nos matamos los dos Es que hay que ser idiota, hermano Es que hay que ser tontos Y hay que tener muy mala suerte Uy, Fale, ¿usted por qué no le tiene comida a esto aquí? A las vacas ¿Cómo que no le tengo comida, claro? Y los cerdos deben estar en cero Hola, Falex, ¿cómo estás? ¡Hola, Rainer! ¿Bien y tú? ¡Jota! Bien, bien Ya estoy yendo Nos pasó, ya no había pasado una sola vez Pero la vez que nos pasó Ya habíamos guardado Y fue despidiendo el capítulo Así como despidimos al final siempre Nos ponemos a darnos bala y eso Mario, lo peor fue que yo te lo pegué Yo te lo pegué en un pie Yo te lo pegué en una uña Yo te lo pegué en un pelo ¡Jajaja! ¡Arriba! ¡Para! ¡No tengo pelo! ¡Ey! ¿Tú ves la camioneta también bugueada? Mano, por favor, levánteme, Jota Mano, estamos muy chistosos hoy, Jota, crack Mano, veo la camioneta también bugueada ¡Aaah! ¡Eh, eh, eh! Guarda eso, guarda eso Vamos a picar árboles, vamos a picar árboles Mano, vea las balas que nos quedan, Jota Por estar gastándolas así Bueno, pues igualmente en qué mano Guarichando Sí, guarda, en qué más vamos a gastar ¡Ah, Jota, traiga troncos! ¡Traiga troncos! Lo voy poniendo ahí, pues Vale, que yo también voy poniendo Va poniendo A cortar, a cortar, a cortar A cortar madera, hermano ¡A cortar, esclavo! ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto entonces? Mano, pues vamos a construir el parqueadero Vamos a construir el lugar de proceso de la carne Y porque al final de la serie lo que vamos a hacer es Matar todos los animales y listo Y la procesamos Venga, y no vamos a acercar la finca Sí, ya sé que esas son las otras máquinas Pero primero vamos a recoger madera Mientras recoge, se pasa Jota, ¿y las otras sierras? Están encima del carro Pero, hermano, no hay gasojo, ¿cierto? Sí, sí, hay un bidón Tiene poquito, pero eso funciona ¡Ay, Dios mío! A ver Eche reversa ahí Eche reversa Muta la hice el trailer grande para echar la madera ¿Cuál trailer grande, papi? Ustedes no saben de acarreos, mis socios Ustedes que ustedes no saben es de acarreos Increíble que es de la única manera que Jota y yo ni peleamos ¿Qué, qué? ¿Subiendo esto o qué? ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, no, concentrado! ¡Concentrado, hermano! ¡Ah, no, pero espere que hay que llenar esto hasta arriba, hasta el tope Y no nos va a dar Páseme madera, póngala aquí en el suelo ¡Falex! ¿Qué? Que hay, mano Hay un granero de madera ¿Cómo así? Mano, hay un cajón de madera Que usted eche la madera ahí y ya está A ver, ¿dónde? ¡Ey, a mí me lo estaban diciendo en el chat! ¿Dónde? No, vale Ahí está Ahí está ¿Dónde, dónde, dónde, Jota? Ah, no, pura mierda de la gente, ¿sí o qué? Pura mierda, pura mierda No, también es que pone a creerle Uno es que es bobo Uno es que es bobo Vámonos, vámonos, Jota Claro Tengo que hacer el extractor de miel y toda esa cosa Camine Mano, se pueden hacer las estanterías Claro, las estanterías, sí Y esas yo las hice ¿Dónde uno pone el queso? Claro Y donde uno cuelga la carne también Uy, que ya las pasé Que ya maliñera Bueno, en fin, te amo, saludos Leñera se llama O sea, no saben ni qué nombre inventar Si es que leñera O sea, que ha atascado usted Mano, esto por aquí lo tenemos que talar y podar Para que no vuelvan a crecer Ay, hermano Es que lo que hay es trabajo Bueno, ¿por qué te llamó esta madera? Bueno, hermano Ya, ¿no? A parquear Sí, toca dejarlo, toca dejarlo acá Porque se supone para la próxima Vamos a iniciar a acercar Entonces vamos a ir a guardar en este carro Va a guardar Yo voy mirando la leñera ¡Ah! Leñera Puede contener leños o tablones ¡Ah! ¡Ah!